Por una vereda Balón largo del camino Con jipija, papa, ñuelo Y poncho blanco de lino Mientras corre la mañana Su recuerdo juguetea Y con alegre retoso El caballo opacarea Pinacarúas de junio Le besan las dos mejillas Y cuatro cascos cantando Van camino diamante Qué hermoso que es mi chalán Cual elegante y garboso Sujeta a la fin las riendas de seda Que es blanca y roja Qué dulce Gobierna el freno Con solo cintas de seda Al dar un quiebro gracioso Al criollo Veré, veré José Antonio José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar Que sea junio y carúe Me acurrucaré a tu espalda Bajo tu poncho de lino Y en las cintas del sombrero Quiero ver los samanjas Que recojan para ti Cuando la junta me lleve De ser tu sueño dorado De tu caballo de paso Aquí del paso peruano José Antonio José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar Que sea junio y carúe Me acurrucaré a tu espalda Bajo tu poncho de lino Y en las cintas del sombrero Quiero ver los samanjas Que recojan para ti Cuando la junta me lleve De ser tu sueño dorado De tu caballo de paso Aquí del paso peruano Tú, mi tierra, que eres blanda Te diste ese extraño andar Sí, señor Enseñándole el ampliar del paso Ya no gateado Siente como Le quitaste durezas Del berebé Y ayer en su tierra de origen Arenas Te hacía andar Fina cadencia Y blanca Brillante Se da en las querines El nervio tierno Y alerta Para el deseo del amo Ya no levanta las manos Para luchar con la arena Quedó plasmado En el tiempo Su andar De paso peruano Hermoso Es mi chalán Con elegante Y garboso Sujeta La fina rienda De seda Que es blanca Y roja Se gobierna El freno Con solo cintas De seda Al dar Un quiebro gracioso Al criollo Perevere José Antonio José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí? ¿Por qué me dejaste aquí?